Ah, ah, ah... No, pero tu sabes que es que es que es que el.... ... es que es que es lo que pasa si... ... Cabrón que deje... Cabrón que deje... ...que deje pasa... ...que deje pasa... ...que deje, cabrón que deje pasa... ... ...dime... ...que deje de ese turmón hombre cabrón... ...con una fuerza... Cabrón, con una fuerza, con una fuerza bien cabrona. ¡Papine! ¡Loco! ¡Miedo, cojo cabrón! ¡Miedo, cojo! ¡Miedo, cojo! Pero ven acá. Cabrón, la que te pasa. La que te pasa acá. ¿Por qué tú me ocupas tan fuerte? ¿Qué? ¡Va, va, 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 va! ¡Vente, hermano! ¡Vente, hermano! ¡Abra por allá! ¿Qué te pasa? ¡Escúpame, escúpame! ¡Escúpame, escúpame! ¡Cabrón! Si, yo digo, cabrón, sigue todo esa la bola. Y al menos, no me gusta que me escupan. Porque yo digo... Mira, cabrón, yo digo, no me gusta que me escupan, porque la real, la real, la real, la real, cabrón, si no, se lavo la boca. Cacho, no marejón, hay mujeres que se lamben, hay mujeres que se lucen, hay mujeres que se lucen, hay mujeres que se lucen, bien cabrón. No, me lo he dicho, para, por... No, me lo he dicho. Cabrón, hay bofetas, cabrón, hay bofetas que pasan los límites, en verdad, hay bofetas que a mí lo que me voy a ganar es, sacalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué yo te hice, cabrón? ¿Qué te pasa? Los chocos me dieron una bofeta un día, cabrón, porque te lo juro por Dios, que se me fue la vilaquera para el carajo. ¿Qué a mí te puse la cara así? Es macho que me respiré hondo Pule no me laora puta Cacho que hago un grite y todo Cacho que hago un grito, yo voy a gritar Yo voy a gritar Yo voy a gritar Cabrón Cacho, si yo no gritaba Alcho, Alcho, algo me va a pasar Te lo juro No, tú me da ¡No! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No duro, no! ¡Llega! ¡Mabecito! ¡Juame! ¡Con calma! ¡No me deje! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí, yo tengo un problema, cabrón. Yo tengo un problema. El día que le tengo una chilla, una chilla, que yo esté en la casa, a mí, me lo van a coger. Porque yo me pongo solto, cabrón. ¡Ju! ¡Ju! ¡Cabrón, yo me pongo solto! ¡Bien! ¡Ju! Yo lo escucho de alrededor. Tengo acertado el pido, mi mundo. En el mundo mundano. Cabrón, yo no tengo audición, se me va la audición. Me escucho, me escucho todo, bien lejos, bien lejos, bien lejos. ¡Ju! ¡Cabrón, te lo juro! Me escucho todo, bien lejos, bien lejos. me pongo sueldo, no escucho, porque mira, escúchate esto, yo te hago claro, cabrón, a mí, se me cerran los canales, se me cerran los canales, cabrón, entonces, lo que yo tengo en mi mente, es lo que yo estaba escuchando antes de que se me cerraran los canales, ¿me entiendes? no, 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 eso es algo, cabrón, papi, no escucho, no escucho, cabrón, me va la audición para el carajo, ha hecho bien duro, cabrón, ha hecho cabrón, sí, te lo prometo, cabrón, a mi madre, ah, esa es otra, hay veces que depende, depende, depende del mundo, cabrón, estoy hablando, cabrón, ustedes saben que yo hablo con cojones, ¿verdad? ustedes saben que yo hablo mierda con cojones, cabrón, pues en el sexo me vamos a hablar, o preguntar cosas, ¿por qué? cabrón, porque en el sexo, cuando ustedes en ese ambiente, mami, la persona es sincera, a mi madre, tú puedes notar la sinceridad de muchas personas, por eso hay que notar nada, ¿verdad? si yo empiezo a preguntar, a sacar información, a sacar información, a sacar información, mami, a ver, me voy a enseñar esto, mami, a ver, me voy a sacar información por y para abajo, ¿sabes, mami, yo? mira, hablando, mira, dijeron, mami, mami, mami,